Se que me quieres No lo puedes negar Yo sé bien que me quieres Y ahora nada es igual Sé que me quieres No me vas a engañar Aunque tú me lo contes Me puedo adivinar Sé que no es imposible Que termino mi padecer Que este amor es invencible Y no podrá desfallecer Hoy siento que todas las dudas Se pueden vencer Y ahora veo que todos mis miedos No tienen por qué Se que me quiere No, 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 no. Sé que me quieres ¿Qué más puedo esperar cuando miro a tus ojos y los veo a la hora? Sí, sé que me quiere, te lo noto al pasar Se te escapa una risa mientras vienes y vas Y yo no sé por cuánto tiempo ni si está de durar Tan solo sé que es el momento en que todo va a cambiar Basta que durante un tiempo te pueda abrazar Y me quedaré siempre atenta y tú no te irás No te irás Solo sé que me quieres y ahora nada es igual Solo necesito que me des la señal Una llamada, algo que confirmar Te siento cerca, tan, tan cerca Sé que me quieres, no lo puedes negar Cuando siento tu mano que se pone a temblar Sé que me quieres, no lo puedes negar Cuando miro a tus ojos sé que nada es igual No, 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 no Yo sé que nada es igual